que ya tiene 17, 18 obras, apenas he escrito un libro personal. ¿Cómo se llama el libro? La frecuencia es el amor. La frecuencia es el amor. La frecuencia es el amor, que prácticamente comparte o comparto con los lectores las comprensiones más transformadoras que los momentos más difíciles de mi vida me permitieron tomar, que fueron tres grandes eventos. Quiero tomar desde ahí, si quieres, el inicio del hilo conductor. Mencionas un cambio, un giro en tu vida. Al principio, aspiraciones de ver otro tipo de dinámicas en la vida, decir yo quiero hacer esto. Creo que esta parte que mencionas de tus papás, que tiene que ver... Que ya me imagino esa plática cuando les dijeron, nosotros, yo era monja. O sea, estoy pensando en eso, pero fíjate qué curioso. 25 años de la vida de mi padre fue consagrado. 35 años. Pero fíjate el legado tan bonito y tan exclusivo, porque obviamente es la primera vez que escucho, he tenido amiguitades cercanas de personas que también se han salido... Nunca así, pero a lo que voy es, qué bonito el legado, el que son docentes y espirituales, porque no puedes estar 35 años entregado en algo. Y fíjate qué bonito, porque para mí esto que acabas de mencionar no solo es un regalo maravilloso, sino desde este planteamiento del viaje del alma en el que yo hoy y ahora me... Es perfecto haber elegido ese seno familiar, porque ahora la parte educativa en la que yo estoy no tiene que ver con la academia, o sea, no tiene que ver con las matemáticas y la lectura, y la parte espiritual no tiene que ver con la religión. Pero yo lo veo en la parte de... como cuando hijo de músico es músico, hijo de artista, me dice, bueno, pues hijo de espirituales y de maestros espirituales, ¿no? Entonces traes esa combinación y mira qué bonito se puso ahí eso. Entonces, bueno, mencionabas, ahorita antes de la entrevista decíamos, bueno, hacia dónde queremos dirigir la entrevista y tomamos el tema central de la felicidad. La felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? Vamos a empezar por ahí. La felicidad para mí, Fer, incluso como lo comparto recientemente, lo he llegado a sintetizar en una expresión que es la experiencia del amor. Para mí la felicidad es la experiencia del amor. ¿Y qué defines como una experiencia de amor? La experiencia del amor tiene que ver, como también está relacionado en mucho ahora, como lo comparto, con el recordar o descubrir quiénes somos esencialmente. De acuerdo. Quiénes somos, qué hacemos aquí, ¿no? Y tiene que ver con este, ahora el famoso despertar de conciencia se ha vuelto también un hashtag muy manoseado y para muchos intereses. Pero es como regresar a esta conciencia muy distinta, literalmente casi opuesta, Fer, a la visión individual que el pensamiento humano, natural, digamos, egoico, tiene de sí mismo y de la propia felicidad. Que tiene que ver con alcanzar o lograr o tener, o sea, es decir, hay que... Ir por algo. Hay que ir por algo que definitivamente, si observamos la premisa con Zoom, implica que carezco de ello. Porque quién iría por algo de lo cual... Que ya tienes. Que tiene y que sobreabunda. Así es. Y entonces, desde esa visión, la mente humana, la condición humana, en el momento en que se define individual y separado, se mete en un carrito de ir a buscar hacia afuera esos elementos, circunstancias, objetivos, arquetipos, que nos dicen, nos darán la experiencia de felicidad. Y incluso a veces hasta la misma valía, ¿no? Siento que... Autovalidación. Valgo, ¿no? Dice que me acordara, escuché hace poco en una entrevista que decían, bueno, pues a fin de cuentas vienes sin nada y te vas a ir sin nada. Todo lo que sucede en experiencias materiales, pues es nada más administrarlo y a final de cuentas... Disfrutarlo. Disfrutarlo, porque no es algo que te vas a llevar ni obtienes ni nada. Ni puedes temer. Ni lo puedes temer. Ni siquiera te puedes apropiar de ellos, sin embargo, el ego se apropia de todo. Ayer, justo ayer, estaba platicando con una de mis amigas más queridas y me decía que en una de las revelaciones que ella vivió, le dijeron, si no lo puedes soltar, no lo puedes tener. Si no puedes prescindir de algo, no puedes tener realmente eso. En el sentido no de apropiarte, sino de disfrutarlo plenamente, ¿no? Y es algo que no estamos acostumbrados ni nos enseñan, que es a disfrutar lo que hay cuando lo hay y soltar agradecida y desapegadamente cuando no hay, sea dinero, sea pareja, sea... Todo eso en lo que estamos buscando, encontrar nuestra felicidad y que llegamos sin ello. Sí, sí, sí. Y si te acuerdas, hay muchos momentos de esa infancia primera donde no había ni logros, ni diplomas, ni parejas, ni hijos, ni carros, ni nada y vivíamos quizá mucho más espontáneamente la vida y la disfrutábamos mucho más que ahora que somos más felices. Somos más felices. Más bien tenemos esa ilusión. Esa ilusión, es una ilusión. Es una ilusión de felicidades. ¿Qué te hizo a ti encontrar esa introspección, esa reflexión de darte cuenta que la solución está dentro, pues, en ese sentido? Una, buscar lo incansable y frenéticamente afuera, en estos arquetipos, estereotipos sociales de ser exitoso, ver por todas las canicas. Yo, como les platicaba, crecí en una industria de ventas y parte de la formación de los agentes de ventas es estarlos, no lo digo dolosamente, no lo digo dolosamente, pero es estarle picando para ver por más, ver por más, ver por más y si tan solo doblas tus ingresos y tus resultados vas a poder tener más cosas y hacer más cosas y entonces caemos en el tener y el hacer como precursor de la felicidad. Entonces, me subí al tren, me subí al tren del éxito económico y de ir por más y sin darnos cuenta que, sin darme cuenta, no me embarrara aquí a nadie mi historia, de que solamente estaba persiguiendo una premisa tan profunda y tan inconsciente como desconocida que cargamos, aquí sí me atrevo a decir cargamos, internamente que es una sensación de incomplesión o de deficiencia, que es lo que nos arroja a ir a buscar, ¿no? Y entonces, incluso en una búsqueda sana, ordinaria, normal, porque ahora tenemos hábitos que no nos brincan como insano, la forma de vivir, de comer, pero que ya los normalizamos en el éxito económico, salir adelante, hacer un patrimonio, casarte, tener hijos, como que todas estas cosas en la foto se vean como, güey, qué chingón eres, ¿no? La hiciste bien. Entonces, primero fue buscar frenéticamente alcanzar estas cosas, tener estas cosas, esposa, familia, empresa, prestigio, patrimonio, ¿no? Sí. Que cuando lo tenga todo, fíjate cómo la felicidad siempre es un, una experiencia por vivir o por alcanzar, sí, solo sí, pasa, tengo, alcanzo, logro, es decir, no nos damos cuenta que la estamos constantemente fateando a través del proceso de pensamiento. Entonces, primero la busqué como desenfrenada y cuando llegué a cierta, a cierta altura social, profesional, ya con mi familia, empecé a sentir este espantoso vacío, este espantoso sin sentido, empecé a tener y a ver los aspectos de mi arrogancia, de mi, este, síndrome de chingonería, ¿no? Que te, que te empieza a dar esta sensación de superioridad porque ya tuve, porque ya logré, porque ya soy, porque todo está ajetreo y la vida se encargó de irme poniendo frente, una a una, las experiencias de quiebre, y pérdida de eso en lo que yo había estado buscando mi seguridad, mi valía y mi gozo, quitármelo de enfrente. Con un amor tan grande que no se sintió así, se sintió como si realmente Dios me odiara y hubiese, y hubiese yo hecho, ¿qué dice Dios para merecer esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Bueno, fui nazi y quemé niños en mi día pasado, ¿qué pasó, no? Este, pero fue gracias a la pérdida, al quiebre, al fracaso, a la adversidad, que pude darme cuenta que buscar la felicidad que la queremos como un estado permanente, yo creería que todos queremos ser felices no a pedacitos ni a ratos, sino como un estado. Hoy entiendo que la felicidad es un estado que surge de un proceso de maduración interno y no de maduración profesional, ni patrimonial, ni social, ni nada. O sea, puede incluirlo, no tiene nada de malo. Sí. Pero, eh... Desde ese entendimiento, ¿cómo te decía? Desde ese entendimiento, la vida se encargó de irme quitando aquello en lo que yo busqué, frenéticamente eso, e ir tomando una a una con mucho dolor las lecciones para terminar de concluir lo que hoy estamos platicando, estamos compartiendo que esta felicidad que la ciencia le llama un estado subjetivo, una experiencia subjetiva positiva, que está mezclada con satisfacción, plenitud, alegría, como tiene varias cosas, pero que ya no es efecto, de lo que tienes, ni de lo que haces, sino en el mejor de los casos, efecto de reconocer quién es. Dicen por ahí que la luz solo se les brinda a aquellos que saben navegar por la oscuridad, porque sin la oscuridad no tendría sentido la luz y a veces la traemos ahí, encendida en el corazón y tal cual, como dices, me identifico en algunas situaciones que sí, dices tú, ¿y esta oscuridad dónde vino este frío hasta los huesos? Pero bueno, después cuando hay crecimiento hay oportunidad de resignificar todo esto y nos da esa expansión de conciencia que dices. Entonces, quiero entender que podemos decir que a mayor carencia interna, más buscamos fuera, validarnos con algo, es decir, la ilusión, la ilusión, o sea, como hay un vacío y una carencia interna, una desvalía, voy a buscar por fuera tener cosas para demostrarle a los demás, porque ya ni siquiera uno... Para demostrar y para validar y para ganarme eso que en la psicología convencional todos los seres humanos buscamos, que es la validación, el amor y la aceptación del entorno, ¿no? Como una afirmación casi biológica de supervivencia, porque para los seres humanos que somos mamíferos, el estar en la manada es parte de un... De pertenencia. De una... De pertenencia, pero también de biológica supervivencia, ¿no? Que la manada te expulse, te rechace, ser la persona non grata, biológicamente a nuestro reptiliano dice peligro. Sí. Estoy desprotegido, estoy vulnerable, no me quiere mi tribu y en la tribu es donde nosotros sobre sobrevivimos, ¿no? Entonces hay algunos incluso científicos que se refieren al ego, a esta estructura de identidad personal que busca congratularse con la sociedad como una herencia del impulso de supervivencia biológico, ¿no? Entonces, a mayor carencia, y esa carencia es una ilusión, es una ignorancia, es un desconocimiento, es una inconsciencia, mayor es la necesidad, el impulso, casi la paranoia de ir por aquellas circunstancias, según, además, el tren en el que andes, porque puede ser incluso un tren espiritual, o sea, un formato arquetípico de ego espiritual, y entonces necesitas tres plumas, cuatro bandas, tres chanclas, cinco báculos, y no se diferencia nada que... A un Ferrari. Que un Ferrari, que un militar, y que, es decir, está colgado de algo externo, de un logro. De los elementos arquetípicos y símbolos que nos dan la representación. De logro, de realización, y sin embargo, fíjate, en esta liga, en esta línea de hilo conductor, Fer, a mayor carencia, mayor compulsión de búsqueda, de alcanzar en lo ilusorio de lo exterior, una experiencia de plenitud interna. Esto es un cliché que ya hemos escuchado, nada de afuera podrá llenar el vacío de edad. Ah, pero ¿cómo le intentamos? Claro. Claro que intentamos, casi casi, si pudiéramos meter a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras propiedades, y que nos hiciera sentir plenos, pero es a través de la desilusión que esa ilusión se rompe. La ilusión de pensar que ahí lo voy a encontrar. Entonces viene la desilusión, viene la oscuridad, viene el frío que te rompe los huesos. Una enfermedad, un quiebre de pareja, económico, una muerte, y viene esta desilusión profunda que no porque la vivas va a haber un proceso de expansión de conciencia y transformación. Tiene el potencial dentro. Una semilla y... Es una semilla. Que si no se cuida, riega con una voluntad y disposición, ejerciendo este regalo sagrado de libre albedrío, de decir, elijo que este frío, que este dolor, me expanda, me transforme, me reinvente. Cuando hay eso, cuando hay este ejercicio de voluntad, el universo entero, se arrodilla, se pone de pie y dice... Your wish is my command. Se descubre la verdad esencial. Tengo curiosidad, ¿hay alguna plática, un consejo, un momento que recuerdes con tus papás en esos... en alguno de estos momentos, tiempos, que hayas recorrido a ellos y que te hayan dicho algo? Sí, y sin embargo... Sí. Y sin embargo, en su momento no lo sentí tan profunda y positivamente como hoy lo entiendo.